Y bueno señores y señoras como lo ven en el título y en la miniatura vamos a hablar de la ofensiva que debería tener la selección ecuatoriana de fútbol para enfrentar a Perú en Quito y es que este día martes tenemos un partido de vital importancia en casa con nuestra gente hay que hacer respetar la localía y conseguir los tres puntos hace rato pero hace rato muchos años que no le hemos ganado a Perú de hecho hemos servido como plataforma para que Perú reviva porque venía en muy malos momentos pero luego le tocaba jugar contra Ecuador en Quito nos ganaban y de ahí revivían no puede volver a pasar esto en esta fecha de eliminatorias no nos puede volver a pasar tenemos que ganar tenemos que conseguir los tres puntos que nos permitan seguir en puestos de clasificación a la copa del mundo 2026 y bueno hoy vamos a hablar de la ofensiva que debería tener Ecuador porque si Ecuador debe ser más ofensivo debe salir a buscar el partido desde el minuto 1 y por eso hay que cambiar de intérpretes pero 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 antes no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ninguna novedad de la selección ecuatoriana de fútbol todo acá en Equasports luego también es importante aclarar que esta es una opinión netamente personal que puedes estar de acuerdo o no y que abro el debate acá abajo en los comentarios tu opinión es muy importante para mí siempre y cuando sea con respeto ahora si comencemos y es que para el partido contra Brasil jugamos con un tridente de ataque que fue Jeremy Sarmiento, Kevin Rodríguez y Ener Valencia pero se entendía el contexto porque éramos visitantes y porque al frente teníamos a Brasil pero ahora locales y al frente teniendo a Perú hay que salir a buscar el juego no hay de otra no entendería si es que Ecuador no sale a buscar el partido desde el segundo uno hay que ir en búsqueda del arco rival y ya no podemos salir con un tridente sino hay que poner cuatro hombres en ataque hay que ser más ofensivos hay que buscar sí o sí hacer daño a Perú por eso mismo desarmo la línea de tres que no hizo un mal trabajo no se me malentienda de hecho la línea de tres en el partido contra Brasil fue lo mejor que tuvo Ecuador tanto Félix Torres como Piero Incapié y William Pacho estaban en un correctísimo nivel pero es que tres centrales contra Perú en Quito a mí me parece algo innecesario hay que quitar un central y sumar un hombre arriba ahí lo necesitamos por eso yo salgo con cuatro hombres en la ofensiva para mí este debe ser el ataque titular de la selección ecuatoriana de fútbol Jeremy Sarmiento por el costado izquierdo John Yeboah por el costado derecho como volante armador Pedro Vite y como único punta Kevin Rodríguez y es que no hay que buscar más no hay que hacer más experimentos este es el equipo todos vienen en gran presente Jeremy Sarmiento con su gambeta con su manera de armar juego que también se asocia muy bien ya sea con Moisés Caicedo o en este caso con Pedro Vite que son jugadores de buen pie que tiene remate desde afuera que se interna mucho al área rival para buscar también ser sorpresa y anotar Jeremy Sarmiento a mi parecer debe ser el titular por el costado derecho John Yeboah es una característica distinta pero de todo esto se necesita en el juego él es más veloz te va a ganar la raya sobre todo es atrevido en el buen sentido de la palabra no tiene miedo va y busca siempre para adelante John Yeboah también debe estar presente en el once titular cuando ingresó contra Brasil fue el que más buscó muy dinámico muy picante muy veloz salió en búsqueda del arco rival así que John Yeboah también debe estar presente como titular por el costado derecho Pedro Vite el enlace el armador de juego toma la derecha toma la izquierda Pedro Vite por los pies de él debe salir el juego ecuatoriano y este tipo tiene un remate desde afuera que ojo si es que no le están saliendo las cosas bueno desde afuera pum y vaya a clavarla a ver si es que puede sacar cualquier arquero ese balón Pedro Vite también debe ser el enlace ojalá que le puedan dar oportunidades para el partido contra la selección peruana ya que no está en buen nivel Kendri Paez y Pedro Vite si viene en gran nivel con su equipo el Vancouver Whitecaps necesita una oportunidad y adelante bueno está Echner Valencia y Kevin Rodríguez Echner Valencia no puede seguir jugando con Ecuador créanme es un jugador menos no presiona parece que tiene pereza no Echner Valencia para mí no debe estar considerado en el once titular que luego quizás puede aportar desde la banca de suplentes ojalá que sí pero en el titular no así que el otro es Kevin Rodríguez y sigo confiando en la rola para que sea el líder en el ataque ecuatoriano gente quiero recomendarles ValciStore una increíble tienda donde encontrarás todas las camisetas de fútbol que quieras con una increíble calidad y un excelente precio y qué mejor manera de mostrarles la calidad de ValciStore aquí en el vídeo y desde que te llegan ya vas viendo la calidad en los detalles está la cosa mira el empaquetado no no es espectacular cada camiseta te llega en una cajita donde te dan las indicaciones todo muy chévere no es que sólo te mandan la camiseta no sino se toman la molestia de mandártela en una cajita muy bonito pero a lo que venimos vamos con la camiseta y como digo la cosa está en los detalles porque viene con todas sus etiquetas pero también te agregan un detalle del futbolista a cuál pertenece la camiseta y hasta viene con un cromo del mundial todo espectacular y ahora sí mira la camiseta con los parches de la Copa América la calidad es increíble con el dorsal 10 de Leo Messi y claro muchos querrán ver cómo es el escudo aquí les puedo enseñar está increíble la calidad de esta camiseta pero no sólo esa sino que también tenemos la de Portugal de igual forma todo bien empaquetada y esto es un lujo de camiseta está espectacular me encantó miren igual el sello no no todo súper chévere finalmente y no por eso menos importante la de Francia de igual forma con sus parches el dorsal de Kylian Mbappé mira mira la calidad del escudo papá y misma forma no con estos detallitos incluso un cromo del mundial no no se luce Balciestor en el primer comentario te dejo el link de su Instagram escríbeles directamente hacen envíos a todo el Ecuador yo soy de Quito y me llegó sin el más mínimo problema envíos 100% seguros y garantizados y ven te cuento un secreto si dices que vienes de mi parte obtendrás grandes descuentos en tu camiseta favorita ¿qué esperas para comprar la de tu equipo? link en el primer comentario y gracias Balciestor habrían algunas modificaciones aunque yo realmente solo cambiaría el extremo por el costado izquierdo si es que no les gusta Jeremy Sarmiento pues incluir a John Mercado es un jugolista que es figura con su equipo en la liga de Portugal también es muy rápido es un gran definidor y tiene distintas características no solo es que es veloz también puede que se yo de cabeza que ha marcado varios goles con su club un jugador bastante interesante y que podría aportarnos distintas maneras de jugarle a Perú si es que no está funcionando Jeremy Sarmiento o si es que busca otro partido Sebastián Beccasese y si no, Nilsson Angulo jugador del Anderlecht jugador que ya se ha ganado la titularidad vimos de lo que puede hacer tanto con la selección en sus inferiores como también con Liga Deportiva Universitaria de Quito gran definidor sobre todo veloz muy gambetero se suele sacar la marca de uno de dos jugadores entonces depende de lo que esté buscando Beccasese y de su lectura del partido contra Perú por lo demás se mantiene háblese de Pedro Vite de John Yeboa y de Kevin Rodríguez que deberían ser inamovibles en la ofensiva ecuatoriana como digo esto ya es cuestión de gustos en la banca también tenemos a jugadores como Angelito Mena está el mismo Kendri Paez está Anthony Valencia está Egner Valencia entonces hay distintos futbolistas que podrían adaptarse al contexto de juego ya sea como titulares o como suplentes que me hubiera encantado tener a Alan Minda por supuesto pero tristemente no puede estar porque si no para mí él debería haber sido el titular en el partido contra Perú aún así yo creo que tenemos grandes jugadores y que deben salir cuatro en el ataque para ir con todo desde el primer segundo a buscar el arco rival y a buscar la victoria contra Perú no hay otro resultado que nos sirva es ganar o ganar cualquier otra cosa significaría perder ¿qué opinas? sin más nos despedimos espero el apoyo de todos ustedes un enorme saludo y un gran abrazo cuídense mucho hasta luego